El Papa se ha reunido con quienes se ocupan de los emigrantes en cada conferencia episcopal europea. En un duro discurso les ha dicho que le preocupa el racismo. Al Papa le preocupa que haya también muchos católicos que tengan estas actitudes racistas hacia los emigrantes. El Papa Francisco recordó que es un error porque el mensaje cristiano es para personas de todas las culturas y además la Iglesia Católica se ha difundido en todos los continentes gracias a la migración de misioneros. Francisco explicó que la actitud más cristiana es siempre proteger a los débiles y que la irregularidad legal de los emigrantes no significa que no se deban respetar sus derechos humanos.